Hola chicas y chicos de secundaria del Perú, hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación del Perú para que continúen desarrollando sus capacidades para ser gestores de proyectos de emprendimiento y se preparen para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y los chicos de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria del Área de Educación para el Trabajo. ¡Ahí vamos! Esta semana continuaremos con el lienzo del modelo de negocio Lean Canvas. Para trabajar con Lean Canvas hay que tener en cuenta que es una herramienta flexible, no debemos obsesionarnos con hacer un modelo perfecto. Lo mejor es trabajar de forma iterativa, completando y ajustando cada bloque a medida que pongamos a prueba nuestras hipótesis. Ash Maurya es el creador de Lean Canvas o Lienzo Lean. Lo construyó sobre la base de Lienzo Canvas. En una entrevista brindó respuestas muy valiosas. A continuación, algunas de ellas. El propósito en mi vida es ayudar a más emprendedores a tener éxito. Me preocupa malgastar mi tiempo. El tiempo es nuestro recurso más escaso. Una idea que todo emprendedor debe conocer es, ten fe en ti mismo, no en tu idea. El éxito para mí es la libertad para perseguir una vida con un propósito. El desafío más grande no es que nos roben nuestras ideas, sino que nos escuchen. Recuerda, debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El programa de hoy se llama Mi primer proyecto de emprendimiento parte 7. ¡Comencemos! Partiremos del siguiente ejemplo, el cual solo será un referente para que tú y tu equipo puedan establecer su lienzo de modelo de negocio de acuerdo con lo que decían emprender y de acuerdo también con sus campos de interés. Chicas y chicos, atentos y atentas al ejemplo. Un grupo de estudiantes de cuarto grado que comparten las mismas inquietudes y campos de interés referidos a la apicultura y cuyos padres y otros familiares poseen algunas colmenas han formado un equipo emprendedor al que han denominado Ecomiel. Establecerán su marca, su logotipo, su mantra, en general su imagen corporativa cuando se vayan consolidando y aprendiendo más sobre estos puntos en las sesiones radiales. El equipo ha percibido que ante la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchas personas están consumiendo productos naturales para reforzar su sistema inmunológico. Uno de ellos es la miel y también otros productos procedentes de las colmenas de las abejas. Los estudiantes han decidido comercializar la miel de abeja y productos como el propóleo, el polen, la jalea real, que producen diferentes familias de su comunidad. Por lo tanto, han acordado, en primer lugar, definir cuál será el modelo de negocio que asumirán. En esta semana, proseguirán con la construcción del lienzo del modelo de negocio. Establecerán la secuencia de trabajo que deben seguir en los bloques y trabajarán el primer bloque de acuerdo con lo que establezca dicha secuencia. Genial, tú serás una emprendedora o un emprendedor en canal físico y en canal web. Genial, tú serás una emprendedora o un emprendedor en canal físico y en canal físico y en canal físico y en canal físico. Para completar todos los bloques, recuerden que lo que vamos a establecer son suposiciones, hipótesis, que luego tendrán que irse mejorando y contrastando con la realidad. Por lo tanto, el modelo de negocio irá variando hasta encontrar el modelo más adecuado. Para quienes recién se incorporan al programa, les decimos que está dirigido a las chicas y los chicos de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. Para conocer más el lienzo de modelo de negocios y cómo trabajar con él, vamos a ponerle un número a cada bloque. Y vamos a hacerlo con la participación de ustedes. Como son nueve bloques, vamos a numerar del uno al nueve. A ver, chicas y chicos, empecemos leyendo los nombres de los bloques que ustedes colocaron la semana pasada. Flujo de ingresos, estructura de costos, segmento de clientes, ventaja especial, canales, propuesta de valor única, solución, métricas clave y problema. Los bloques se enumerarán según la secuencia de trabajo, teniendo en cuenta la secuencia, ¿cuál de los bloques debe tener el número uno? Voy a darles un tiempo de cinco segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. 3, 2, 1, nos llegó un mensaje de Raúl desde Tumbes que nos dice lo siguiente. Profesor, yo creo que para comenzar la secuencia de trabajo del lienzo del modelo, hay que empezar por el cliente. Sin cliente no hay nada, no hay negocio. Entonces el bloque de segmento de clientes debe tener el número uno. El bloque segmento de clientes al inicio debe estar dirigido a los más cercanos. No pretendamos abarcar a un número elevado de clientes. Esto es lo que llamamos canal físico, al que vamos a diferenciar del canal web. Para el caso del canal web, se debe conocer lo siguiente respecto a los clientes. ¿Cuánto tiempo están conectados durante el día? ¿Se conectan desde su escritorio, desde su portátil o desde un dispositivo de mano en el camino a casa? ¿Cómo se enteran de los nuevos productos? ¿Son lectores habituales de revistas técnicas o de revistas del corazón o de sitios de comentarios sobre juegos o de feeds de noticias? ¿Utilizan Twitter con frecuencia? ¿Leen tweets de dos personas o de 50? ¿Envían mensajes de texto dos veces al día o 100? ¿A quiénes? ¿De dónde obtienen información sobre productos en general? ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo? Como sabemos, los negocios cada vez más se realizan vía web y debemos estar preparados para ese campo laboral. Recuerden que este programa radial es para las chicas y los chicos de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. Seguimos, nos quedan ocho bloques. Flujo de ingresos, estructura de costos, ventaja especial, canales, propuesta de valor única, solución, métricas clave y problema. ¿A cuál de ellos le pondremos el número 2 para continuar con la secuencia en el lienzo del modelo de negocio? Voy a darles un tiempo de 5 segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. 3, 2, 1... Mira, tengo varias respuestas. Aquí una de Raquel desde Chachapoyas. Ella nos dice, profesor, yo creo que el número 2 le corresponde al bloque de problemas porque lo que tenemos que solucionar son los problemas y las necesidades de nuestros clientes. Genial Raquel, saludos a Chachapoyas. Muy bien. En este bloque se deben colocar los 3 principales problemas que tienen los posibles clientes, los más cercanos. Recuerda que los clientes no están interesados en tus productos, sino en resolver sus problemas. Eres tú quien debes ofrecerles productos para que los resuelvan. Los clientes compran porque quieren resolver problemas o satisfacer necesidades. Sus problemas se pueden identificar con una sencilla escala de reconocimiento de problemas. Un problema latente. Tienen un problema, pero no lo saben. Un problema pasivo. Saben del problema, pero no están motivados o no son conscientes de la posibilidad de cambio. Un problema activo o urgente. Reconocen un problema y están buscando una solución, pero no han hecho ningún esfuerzo para resolverlo. Una visión. Tienen una idea para resolver el problema. Incluso ellos mismos han improvisado una solución, pero estarían dispuestos a pagar por una solución mejor. Seguimos. Seguimos. Nos quedan siete bloques. Flujo de ingresos, estructura de costos, ventaja especial, canales, propuesta de valor única, solución y métricas clave. ¿A cuál de ellos le pondremos el número 3 para continuar con la secuencia en el lienzo del modelo de negocio? Voy a darles un tiempo de 5 segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. Tres, dos, uno. Y ahora nos escribe Marilu desde Moquegua. Ella nos dice. Profesor, yo creo que el bloque que sigue es la propuesta de valor única. Ese bloque debería ser el 3. Pues en realidad la propuesta de valor es la que resuelve los problemas del cliente. Muy bien Marilu. Recordemos lo siguiente. El producto resuelve un problema fundamental o satisface una necesidad principal del consumidor. Cuando un producto resuelve un problema de los que quitan el sueño a los clientes o de los que hacen perder ingresos o beneficios, entonces las cosas están bien. Por otra parte, no todos los productos solucionan problemas. Algunos proporcionan diversión o información. Otros, reconocimiento o relaciones. Por ejemplo, las redes sociales no resuelven problemas y tienen millones de visitantes. Los consumidores satisfacen necesidades y deseos de los consumidores, aunque sea por diversión o por puro placer. Hay que reconocer que los consumidores necesitan una justificación para comprar. Nos quedan seis bloques. Flujo de ingresos, estructura de costos, ventaja especial, canales, solución y métricas clave. ¿Cuál sería el siguiente bloque? Al que le corresponderá el número cuatro en la secuencia a trabajar. Voy a darles un tiempo de cinco segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. Tres, dos, uno. Nos escribe Nelly desde Chimbote. Ella nos dice, profesor, como ya tenemos los problemas y la propuesta de valor, el bloque que sigue debería ser solución con el número cuatro. ¿Es correcto? Sí, Nelly, es correcto. Como ya se conocen los tres problemas de los clientes, hay que colocar las tres características que resuelven esos problemas a través de la propuesta de valor. Nos quedan cinco bloques. Flujo de ingresos, estructura de costos, ventaja especial, canales, métricas clave. ¿Cuál será el siguiente bloque? Al que le corresponderá en la secuencia a trabajar el número cinco. Voy a darles un tiempo de cinco segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. Tres, dos, uno. Nos escribe Irene desde Madre de Dios y ella nos dice, profesor, yo opino que el número cinco le corresponde al bloque canales. Es momento de pensar cómo vamos a distribuir nuestro producto. ¿Será reparto a domicilio? ¿Se distribuirá en las ferias? Muy bien, Irene. Muy bien. Nos quedan ahora cuatro bloques. Flujo de ingresos, estructura de costos, ventaja especial, métricas clave. ¿Cuál será el siguiente bloque al que le corresponderá en la secuencia a trabajar el número seis? Voy a darles nuevamente un tiempo de cinco segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. ¡Gracias! A ver, ¿quién manda la respuesta esta vez? Tres, dos, uno. ¡Ja! Otra chica. Esta vez es Laura desde Huancabelica. Ella nos dice, profesor, yo creo que el número seis debe corresponderle al bloque flujo de ingresos. Ya es hora de que sepamos cómo vamos a ganar dinero. Eso es clave, profesor. Excelente, Laura. Es verdad, es un punto clave. Ahora nos quedan tres bloques. Estructura de costos, ventaja especial, métricas clave. ¿Cuál será el siguiente bloque al que le corresponderá en la secuencia a trabajar el número siete? Voy a darles un tiempo de cinco segundos. Muy bien, para que me envíen un mensaje con la respuesta. Tres, dos, uno. Patrick desde Huánuco nos escribe y nos dice, profesor, el número siete debe ser el bloque estructura de costos. Necesitamos saber cuáles serán los gastos desde el inicio. Correcto, Patrick. Eso está muy bien. Ahora nos quedan dos bloques. Ventaja especial y métricas clave. ¿Cuál será el siguiente bloque al que le corresponderá en la secuencia a trabajar el número ocho? Voy a darles un tiempo de cinco segundos para que me envíen un mensaje con la respuesta. Tres, dos, uno. Tenemos un mensaje de Rosa desde Ancash. Ella nos dice, el número ocho debe corresponderle a métricas clave, profesor. Tenemos que saber qué actividades debemos medir y de qué manera para ver cómo va el negocio. Claro que sí, Rosa. Debemos tener unos pocos indicadores, pero claves que nos ayuden a tomar decisiones. Y nos quedó el último bloque, ventaja especial, que será el número nueve. Es algo que hará destacar el producto, pero que posiblemente se logre en el tiempo. Por ahora, lo dejaremos en blanco al momento de llenar los bloques. Listo, chicas y chicos, ya tenemos la secuencia de la numeración con la que vamos a seguir el establecimiento en esta etapa. Las hipótesis del lienzo del modelo de negocio. Gracias por su participación a través de los mensajes. Ya tenemos el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas. Ahora debemos aprender a utilizarlo. En primer lugar, llenando cada espacio con supuestos o hipótesis. Los estudiantes del equipo de Ecomiel comenzarán por el bloque 1, llamado segmento de clientes. Para definir el perfil de los clientes, como hipótesis o suposición, deberán colocar datos demográficos supuestos, tales como Información general sobre la edad, el sexo, el lugar de residencia, la ocupación y los ingresos. También deberán incluir datos psicográficos, los cuales hacen referencia a la personalidad, el estilo de vida, los intereses, las aficiones y los valores. Por lo tanto, el bloque de segmento de clientes o mercado que tendrán sería el siguiente. Amas de casa, cercanas al equipo, de 30 a 40 años de edad, con un promedio de 3 hijos de 15 a 10 años, que tienen vivos a sus padres y que son habitantes de la localidad. Ellas desean adquirir productos naturales que fortalezcan su sistema inmunológico, practican hábitos de alimentación saludable y actualmente tienen ingresos, ya que se dedican a la agricultura familiar y continúan sus actividades a pesar de la pandemia. ¡Qué buen trabajo está haciendo el equipo Ecomiel! Chicas y chicos, ahora, de acuerdo con su contexto y de acuerdo también a lo que ya han avanzado en las sesiones anteriores, establezcan las hipótesis o suposiciones de su lienzo de modelo de negocio Lean Canvas. Eso lo pueden hacer en post-its o en cartulinas. Comiencen por el bloque numerado con el número 1, es decir, el bloque segmento de clientes. ¡Buenísimo! Seguimos avanzando en la elaboración del primer lienzo del modelo de negocios Lean Canvas y lo están haciendo súper bien. Chicas y chicos, vamos a revisar los compromisos que asumimos para trabajar esta semana. Establecimos la secuencia de trabajo con el fin de colocar las hipótesis en los bloques. Para ello, numeramos estos bloques siguiendo la secuencia establecida. Después redactamos el texto del primer bloque, teniendo en cuenta el ejemplo del equipo de Ecomiel. ¡Vamos, que tú puedes! Recuerda, siempre sé creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu trabajo con tu familia. Y no te olvides de guardar lo que has hecho, porque lo usaremos cuando volvamos a la escuela. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de Educación para el Trabajo. Hoy aprendimos cosas muy interesantes para que continúen elaborando su primer proyecto de emprendimiento y las vamos a recordar juntos. Aprendimos que trabajar con un segmento de clientes del canal físico es muy diferente a trabajar con un segmento de clientes del canal web. Aprendimos también que en el canal web debemos conocer cómo interactúan los clientes en la red. También que hay una escala de reconocimiento de problemas que son los siguientes. Un problema latente, un problema pasivo, un problema activo y una visión. Aprendimos además que los clientes compran porque quieren resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades. Y que hay que reconocer que las personas necesitan una justificación para comprar. Finalmente, aprendimos a redactar la hipótesis o suposición del primer bloque, segmento de clientes. Excelente trabajo campeonas y campeones, emprendedoras y emprendedores del Perú. Reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes y no se olviden de utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chao!